Estoy haciendo este video porque la neta, son jaladas que el Patas de Molcajete, mejor conocido como el medio metro de Apatzingán, Michoacán, esté reclamando derechos de autor sobre mis videos. Esos videos que yo hice hace un par de meses dando una opinión, un comentario, una crítica constructiva hacia su persona, hacia su carrera disque musical. Y ahora como el vato se le ha acabado la monetización en Facebook, pues ahora se está viendo cómo sacar dinero de otras partes. Porque yo no sé si sepan, pero aquí en Facebook no ha obedecido las reglas y le han temporalmente o tal vez permanentemente para siempre restringido la monetización. Porque ya tiene toda la bola de garrapatas en Tic Tac limosneando regalos. Todavía no entiendo yo a esa gente que manda estrellas, que manda regalos, a estos parásitos lombrices de las redes sociales. ¿Qué quieren dejarles saber a esta gente? Oh, mira, te acabo de mandar cien mil estrellas. Oh, mira, te acabo de mandar un león, un avión, un barco aquí en Tic Tac. O sea, dejen de alimentar a estas solitarias de internet. Aguarden su dinerito que tanto les cuesta ganar y métanlo en una cuenta de ahorros y sálvenlos para su futuro. Porque solo lo que están haciendo es alimentar a estas crías que no quieren trabajar, que ya vieron el camino fácil para hacer dinero aquí en las redes sociales. Ya tiene la garrapata chiquita, ya tiene la garrapata del medio, ya tiene la garrapata mayor y ya está él allá limosneando en Tic Tac que les mande regalos. Ese problema que tengo yo con la gente, que pues de alguna manera u otra sí influencian nuestras vidas, sí influyen en la vida de uno, pero que pues ya cuando no ven dónde agarrar dinero porque se está acabando, pues ya quieren hacer dinero de otras maneras. No está bien, ese vato está hundido, está hundido por su propia avaricia. Yo no sé si ustedes sepan, pero les voy a explicar un poquito lo que pasó con ese vato, man. Ese vato se hizo copyright a él mismo. Aquí en Facebook a los creadores de contenido tú puedes hacerle copyright derechos de autor a tu contenido. Haz de cuenta que prohíbes que usen tu voz, tus videos, tu imagen, tus fotos y pues es por eso que el vato ya no puede hacer páginas. Porque Facebook, el algoritmo de Facebook identifica automáticamente que ya hay otros videos con esa misma apariencia allá afuera. Es por eso que pues este muchacho que no tiene ningún pelo de tonto se la pasa reclamando los videos que la gente vuelve a resubir con su imagen. Y lo que yo me pregunto, ¿cómo fregados le hizo para reclamar mi contenido, mis videos como suyos si yo no uso su imagen, sus fotos o su material en mis videos? No sé si lo hizo manualmente o lo hizo Facebook automáticamente, no lo sé, pero ya lo estoy apelando. Porque la neta, esa pinche lombriz de internet debe de ponerse a trabajar y buscar un trabajo serio donde ahorre para su futuro, donde pague impuestos. Porque sinceramente yo no sé cómo fregados le está haciendo para monetizar aquí en Facebook o en las redes sociales. Porque para monetizar, para hacer dinero en las redes sociales, ocupas un seguro social. ¿Quién se lo estará prestando? Porque para mi punto de vista, eso es un delito. Que alguien te preste un seguro social para hacer dinero. Sinceramente, ¿verdad? Porque pues, yo cuando monetizaba aquí mi página de Facebook, tuve que poner mi seguro social para que fin de año me mandaran una 1099G. Y pagar esos impuestos que no te quitan aquí en las redes sociales. Así que patas en bolcajete, voy a hacer esa apelación. Porque tú no te puedes adueñar de mi contenido. Si no te gustan las opiniones, las críticas, los comentarios y que tú eres el único hacia tu carrera mediocre, pues, bórrate de las redes sociales, Vali. Bórrate si no vas a aguantar. Porque aquí, el que divulga su imagen, el que abre la boca, el que se la da de cantante, el que se la da de influencer, tiene que aguantar la vara. La neta, tiene que aguantar. Y si no aguantas, hasta la vista, baby. Y mi gente, amigos, dejen de alimentar a estas lombrices de las redes sociales. Ahorren ese dinero. Yo no creo que ustedes sean ricos para andar regalando dinero en las redes. Ahorren su dinero que tanto les cuesta ganar en su trabajo de 8, de 10, de 12 horas. Dejen de alimentar mantenidos a estas garrapatas que nomás andan viendo cómo chupan dinero en TikTok, en Facebook. Y por favor, se los vuelvo a repetir. A mí no me manden estrellas. Gracias a Dios. Tengo dos manos, tengo dos pies y tengo cabeza para salir adelante. Esto que yo hago aquí en las redes sociales, es solamente entretenimiento. Un joven para mí. Ok. Saludos, échale ganas y cuídenseme. Aquí estamos, el Plano de Chicago. ¡Gracias! ¡Gracias!